Buenas noches, nos estamos conectando. Desde ya que pueden ir dejando comentarios, saludos. Me voy a presentar antes que nada. Mi nombre es Juan de Olaso. Los saludo desde Buenos Aires. Es un placer realmente estar aquí, en este espacio, conectándonos con colegas de tan diversas geografías. Mi agradecimiento desde ya a Manuel Sánchez y Alejandro Rodríguez por la invitación a participar de este ciclo de Yoica. En otro momento he estado aquí, creo que fue hace un poco más de un año, a fin del 2020, que presenté un recorrido de mi tesis doctoral bajo el título de las paradojas de la inhibición, que fue una investigación que tuvo lugar en la Facultad de Psicología, en la Universidad de Buenos Aires, que es la institución donde cursé mi carrera de grado y en la que desde hace muchos años también ejerzo la docencia, ahora como profesor a cargo de la asignatura Psicoanálisis de Escuela Francesa, catedra inaugurada por la doctora Rabinovich en 1986, y también en la maestría en Psicoanálisis. Bueno, hoy les propongo hablar del psicoanalista. De ahí un poco la pregunta del título, de qué es un psicoanalista, qué es lo que lo define, y qué lo distingue también de otras figuras de la clínica. A su vez, preguntarnos cuáles son las coordenadas que delimitan la función del psicoanalista en distintos momentos de las teorías de los autores. Voy a tomar a Freud y a Lacan, básicamente, por ahí le menciono a algún otro. Y al mismo tiempo, procurar dar cuenta de cómo los tiempos de corte, de discontinuidad, de conmoción que sufren las teorías analíticas, modifican, impactan en el lugar, en la posición y en la acción misma del psicoanalista, en la cura. Bueno, quiero partir de una definición que da Lacan en el seminario 17, el seminario de los discursos, que dice así, el psicoanálisis, como dije un día, es lo que hace el psicoanalista. Esta es su principal característica. Hay que partir del psicoanalista. La pregunta ahí era, no qué es un psicoanalista, sino qué es el psicoanálisis. Y es muy enfático Lacan con esto de, es lo que hace el psicoanalista. Y me parece, es mi impresión, es mi lectura, que Lacan, quizás a diferencia de otros autores, en la breve historia del psicoanálisis, es un autor que tiende a plantear los problemas y las preguntas de la clínica desde el lugar del psicoanalista. Por ejemplo, y esto es desde las primeras aproximaciones, desde los primeros seminarios, Lacan dice, la resistencia es del psicoanalista. Y uno que venía leyendo Freud, había leído sobre la resistencia del yo, del ello, del superyo, o de la resistencia, el levantamiento de la resistencia, dice, acá hay un cambio de acento. ¿No? Para tomar un ejemplo conocido, el caso Dora, que todos conocen, ver si Lacan empieza a leerlo desde Freud, desde la posición de Freud. De cómo Freud, a partir de ciertas lecturas y, por ende, de ciertas interpretaciones un tanto forzadas, no la escucha a Dora, ¿no? Por ejemplo, cuando insiste con esto de usted desea al señor K, o usted ama al señor K, que, según Lacan, es una interpretación forzada porque procura ubicar un objeto para el deseo, cuando en realidad de lo que se trata era de otra cosa, ¿no? Es decir, que funciona como una interpretación no solo prejuiciosa, sino fundada en una concepción del deseo bastante limitada, que no la rosa a Dora, no la toca. Y Freud insiste, porque está empeñado en esto, y Dora se va del análisis, ¿no? Entonces, Lacan lee que, de algún modo, Freud no pudo pescar, no pudo leer a tiempo eso, sí después, porque se acuerdan que Freud publica, no solo publica el caso, cosa que no cualquiera haría, sino que publica al final una especie de autocrítica donde dice que él descuidó, creo que era la corriente ginecofílica o algo así, que tenía que ver con el interés de Dora por la señora K, ¿no? Y todo lo que eso engendraba. Tampoco hubiera sido la solución que Freud dijera, usted ama a la señora K, porque no era el caso, no era el punto ese. Pero sí, de algún modo, no descuidar todos los circuitos comunitarios que presenta cualquier caso de histeria, ¿no? Y en ese caso estaba el Dora, el señor K, la señora K, el padre, el padre impotente, era como toda una especie de cóctel casi extraordinario, ¿no? De un caso de histeria. Con la joven homosexual pasa algo parecido. A esto voy a volver más adelante. Me refiero a la lectura que hace Lacan, ¿no? Que Lacan no lee el caso solamente desde lo que le pasa a esta chica, que se paseaba con la amante por Viena y todo eso, y su desenlace, sino más bien desde la posición de Freud. A esto voy a volver después. Entonces, hay que partir del psicoanalista de Siracán. Interroblemos al psicoanalista. Lo mismo dice en el seminario de la transferencia, en el seminario 8, acerca del deseo. Cito, dice, Este año quiero poner en el centro de la cuestión lo que articulamos de la función del deseo, no solo en el analizado, sino esencialmente en el analista. ¿No? Es el mismo movimiento, me parece. A partir de plantear el deseo como algo inherente al sujeto, a plantearlo del lado del analista. Y que ese sea, de algún modo, el eje, el operador, desde el cual podamos leer las vicisitudes clínicas. Bueno, entonces, desde ahí un poco el disparador de la pregunta de esta charla, de qué es un psicoanalista, poniendo el acento no tanto en el es, sino más bien en el qué, y no en un quién. ¿No? ¿Cómo definimos al analista? Es algo. Y si así fuera, ¿es siempre lo mismo? Es evidente que no. Basta con confrontar el comienzo y el final de un análisis para apreciar que una cosa es la institución del analista, la entrada en análisis, la instauración del sujeto supuesto al saber, y otra muy distinta, casi antagónica, es la destitución del mismo. Es decir, su caída como resto, su eliminación, dice Lacan, al final del proceso de la cura. Y este es, de algún modo, el fundamento, el acto analítico para Lacan, así lo presenta, y que no deja de ser algo paradojal, ¿no? En el sentido de que el analista trabaja, opera, interpreta, a favor de su propia caída, a favor de su propia destitución. Una tarea, francamente, curiosa. No sé si hay muchos trabajos que tengan esa propiedad, ¿no? Uno trabaja para, de algún modo, caer. Y esta es la razón, dice Lacan, esto lo dice más de una vez, por la cual los analistas manifiestan tal incomodidad, tal desconocimiento, ante el acto que fundan. ¿Por qué? Porque un acto para Lacan, lo dice así, eh, cito, destituye en su fin al sujeto mismo que lo instaura. Esto está en las reseñas de enseñanza del seminario del acto. Un acto es lo que destituye en su fin al sujeto mismo que lo instaura. Y Lacan llegará a formular en 1980, creo que es esto, cuando, este, comenta que el psicoanalista tiene directamente horror de su acto. Y bueno, claro. En todo caso, la discusión sobre el ser, o el supuesto ser, del psicoanalista, había comenzado mucho antes, y esto tiene fecha, tiene que ocasionar en el célebre escrito la dirección de la cura y los principios de su poder, donde el psicoanalista es puesto en cuestión, no solo puesto en cuestión, incluso puesto en el banquillo, dice Lacan, ¿no? Es hora de poner al analista en el banquillo. Suena un poco fuerte, ¿no? En una confrontación que establece fundamentalmente con ciertos postulados doctrinales de la época, en especial con Sasha Nacht. Más allá de los tironeos y los conflictos institucionales de los que no nos vamos a ocupar aquí, pero Nacht tenía una concepción de la cura fundada en lo que se llamaba una reeducación emocional del paciente. Y decía, según dice Lacan en el texto, que el analista cura menos por lo que dice y hace que por lo que es. El analista cura menos por lo que dice y hace que por lo que es. Hay que escribir eso, ¿no? De modo que la eficacia analítica estaría soportada más por el ser del psicoanalista que por su acción. Bueno, la ponencia de Lacan, ante sus interlocutores ahí sentados en vivo, las páginas iniciales de este escrito, me parece que constituyen una respuesta o varias al respecto. ya desde el provocativo título, ¿no? De quién analiza hoy, Lacan critica la concepción del análisis y de la transferencia que de algún modo se deducen de semejantes máximas. Y quizás en esa misma dirección tendremos que leer la conocida proposición de Lacan acerca del analista también debe pagar. ¿No? Paga con palabras, no voy a desarrollar esto, lo conocen, pagan con su persona y finalmente dice paga con su juicio más íntimo en una acción, subrayemos, que va al corazón del ser. Para afirmar, hago una nueva cita de Lacan más adelante, parafraseándolo a Nacht, que el analista está menos seguro de su acción cuanto que en ella está más interesado en su ser. Está tanto menos seguro de su acción cuanto que en ella está más interesado en su ser. interesado, no en el sentido de los intereses o los anhelos, sino de que está comprometido, ¿no? Concernido. Y esto nos conecta con otra cosa porque cuando Lacan comenta estos párrafos, los parafrasea en el seminario de la ética, o sea, un tiempo después, escribe o dice lo siguiente, dice que la analista tiene altamente conciencia de que no puede saber qué hace en psicoanálisis. Fuerte esto, ¿no? El analista tiene altamente conciencia de que no puede saber qué hace en psicoanálisis. Una parte de esa acción permanece velada para él mismo. Se me dio siete. Y este me parece que es también un tema medular de nuestro problema que es un núcleo de no saber inherente al propio quehacer del analista. Y a cuestiones, como dice Lacan, ¿hasta dónde este último puede soportarlo? Entonces, me parece que se van como recortando dos cuestiones alrededor de la posición del analista. Uno, claramente, que tiene que ver con la falta en ser, como Lacan le está respondiendo a Nacht. Pero otro también es la falta en saber. son dos agujeros. Y esto último, que tiene que ver con la relación del psicoanalista con el saber, es algo que aparece, yo diría, desde el comienzo hasta el final de la enseñanza de Lacan. como una pregunta, una preocupación muy insistente. Mencionemos sucintamente algunas referencias de esto. La docte ignorancia, por ejemplo, ¿no? ese concepto introducido por el carneral de Cusa, Nicolás de Cusa, que Lacan incorpora a la hora de situar lo que él dice que es, lo cito, lo que el analista debe saber, ignorar lo que sabe, ¿no? Bueno, y toda la función operatoria que supone esta noción. Por otro lado, la transferencia, la transferencia pensada como una relación con el saber, creo que en esto Lacan ha sido muy original, no pensada meramente como una cuestión de afectos, una cuestión afectiva, una cuestión edípica, sino como una relación con lo que él llama el sujeto supuesto saber. En conexión directa con esto también el renovado elogio de Sócrates, y su relación particular con el saber. Incluso lo que Lacan llama su saber sobre la falta. Por ahí si hay tiempo después vuelvo sobre esto. La formalización del discurso analítico podemos mencionar también en este sentido donde el saber ocupa el lugar de la verdad y que es muy interesante esto porque es una dimensión del saber que impide totalizarlo, convertirlo en un todo saber. Y podemos por supuesto en este sucinto inventario mencionar también las charlas de Lacan en Santan a la altura del seminario 19 bajo el título El saber del simbolista donde Lacan interroga una y otra vez la relación cuanto menos problemática del analista con el saber. Bien, entonces encontramos frases por ejemplo como la siguiente en el seminario 17 vuelvo al seminario que cité al comienzo Lacan dice la experiencia psicoanalítica pone en el centro en el banquillo volvió al banquillo al saber la experiencia psicoanalítica pone en el centro del banquillo al saber quizás el mismo banquillo en el que Lacan había sentado una década atrás al analista ¿no es cierto? al analista por fin cuestionado bueno ahora Lacan dice lo que interrogamos es el saber entonces podemos preguntarnos ¿no? ¿qué vínculos establece el psicoanalista con el saber? ¿con lo que sabe? ¿con lo que ignora? ¿con lo que no puede saber? ¿con lo que se le supone saber? ¿con lo que teoriza? ¿con lo que lee? ¿con lo que escribe? ¿con lo que formaliza? ¿con lo que enseña? ¿con lo que se le enseña? ¿y también? ¿por supuesto? ¿con ese saber que es el inconsciente? que para Lacan efectivamente constituye un saber un saber sin sujeto como dice Lacan en cierto momento es decir una combinatoria esa autonomía de lo simbólico de la que Lacan hablaba en los primeros seminarios que produce como efecto un sujeto un efecto particular ¿sí? bueno podríamos también en este sucinto recorrido recordar aquella recomendación de Lacan tan temprana cuando dice no comprendan demasiado rápido ¿por qué dice eso? ¿no? porque la recomendación técnica de Lacan fundamentalmente es no comprendan que es una fórmula aplicable tanto al texto de un sueño como a un escrito técnico también ¿no? puede ser el relato de un paciente como a la lectura del yo y el ello que en realidad sería una especie de no crean que comprenden o sea más que un consejo o una constatación o sea hay una imposibilidad de comprender dicho de otro modo ustedes no saben y que podría dar lugar entonces aún si no saben pregunten o más aún ya que no saben pregunten que es nuestra función también ¿no? preguntar es decir pongan a trabajar al sujeto que es lo que de algún modo formaliza el discurso analítico el analista en lugar del objeto en lugar de causa en lugar del agente o del semblante que pone a trabajar que interpela dice la gana al sujeto ¿para qué? para que produzca los significantes que lo han marcado desde siempre identificaciones emblemas marcas dichos primeros brújulas que es lo que produce el análisis bien una última referencia a la dirección de la cura los pagos que debe realizar la analista se articulan de modo directo con su libertad de acción entonces así como la táctica interpretativa ofrece un margen de maniobra más que amplio y la se acuerdan la estrategia transferencial otro más estrecho Lacan subraya que ahí cito el analista es aún menos libre en aquello que domina estrategia y táctica a saber su política en la cual haría mejor ubicarse por su falta en ser que por su ser otro guiño a quien Lacan va a bautizar brevemente como el doctrinario del ser no hacía falta tanto Lacan ya estaba ¿no? y no pasarán muchas páginas de ese mismo escrito para que Lacan pueda hacer un anuncio dice está por formularse una ética el seminario y la ética viene pronto ¿no? una ética que integre las conquistas freudianas sobre el deseo para poner en su cúspide la cuestión del deseo del analista ¿sí? las conquistas freudianas sobre el deseo para poner en su cúspide la cuestión del deseo del analista de nuevo el mismo movimiento partimos del deseo del deseo formulado para el sujeto para el aparato y desplazarlo poner el acento ahora en el deseo del analista que empieza a ser el el nervio fundamental de la cuestión de la dirección de la cura entonces me parece esta es una lectura que hago por supuesto la podemos discutir después que el problema queda reformulado es decir ya no se trata de interrogar el ser del analista sino su deseo ¿y qué es el deseo del analista? ya toda pregunta positiva por decirlo de alguna manera corre riesgo de estrellarse ¿no? ¿por qué digo esto? porque creo que los lectores de Lacan estamos familiarizados y también problematizados con ciertas cuestiones de estilo como esa propensión que tiene el autor a definir los conceptos de modo negativo ¿vieron? el principal es el significante ¿no? que se define básicamente por lo que no es como una pura diferencia dice Lacan o la angustia que no es sin objeto o que no engaña o el sujeto que no sabe lo que dice no sabe lo que es y así podemos seguir hay una definición memorable sobre el falo en los escritos donde Lacan va haciendo una enumeración de lo que el falo no es no me acuerdo exactamente lo parafraseo pero dice que no es un objeto parcial no es una fantasía no es el órgano ni el pene ni el clítoris ¿y qué es? y cuando tiene que decir qué es dice es un significante o sea que tampoco nos esclarece mucho porque ¿qué es un significante? ¿no? si no es pura diferencia o negatividad respecto de otros una definición negativa bueno me parece que cuando tenemos que definir nos pasa en algunas clases qué sé yo discusiones qué es el deseo del analista estamos en el mismo problema para Lacan es aquello que opera en último término opera en el psicoanálisis pero digo no puede escapar esta logia porque de hecho cada vez intentamos delimitarlo no podemos evitar comenzar destacando aquello que no es ¿no? entonces ¿qué decimos? aclaramos ¿no? no es un deseo como nosotros deseo del analista pero ojo no es deseo a la clásica no es un deseo sostenido del fantasma no es un deseo causado por un objeto mucho menos decimos es un deseo de la persona del analista y tampoco es el deseo de atender o el deseo de curar ok ¿no? como esas máximas de la técnica que también son negativas ¿no? no responder a la demanda o no intentar satisfacerla sería en rigor no colocarse en el lugar del ideal no adoctrinar al paciente no proponerse como medida de la realidad entonces cuando despejamos todo eso decimos bueno ¿y entonces qué es? ¿qué es el deseo del analista? ¿y por qué lo llama deseo entonces? porque la verdad es que no comparte casi ninguna de las propiedades del deseo entendido como deseo inconsciente en determinado momento Freud comienza a transmitir el psicoanálisis advirtiendo a sus discípulos a sus padres acerca de las dificultades y las complicaciones inherentes al manejo de la transferencia el manejo de la transferencia para Freud es el tema el tema lo dice más de una vez y entonces lo que él subraya esto se puede apreciar también en las cartas ¿no? con Jung con Ferenczi con Abraham las eventuales identificaciones de los analistas a ciertas figuras ideales el padre protector la madre tierna el profeta el salvador de almas el amigo atentan resisten dice Freud como pocas otras cosas contra el progreso de la cura ahí también leemos que la resistencia es del analista ¿no es cierto? si Freud pesca el problema es más la famosa RTN ¿no? reacción terapéutica negativa en más de un lugar Freud subraya que se puede leer como una respuesta del paciente al posicionamiento del analista es decir en el punto del analista se ubicó como ideal como amo ¿sí? es decir que de uno es una reacción es interesante el término reacción terapéutica pero a que no a que tiene los músculos cargados de goce y de goce tóxico y de culpa y de no sé qué sino que es una respuesta a la posición del otro de modo que en ese sentido a veces los movimientos los tiene que hacer el analista ¿no? y en la medida en que a veces el analista puede correrse de cierto lugar la cura vuelve a fluir se vuelve a reacomodar obvio esto uno lo lee con el diario del lunes ¿no? como se dice acá en términos futbolísticos ¿no? porque se juega los domingos al fútbol supongo en vuestros países también hay un ejemplo me acordé ahora de Margaret Little la analista inglesa que había sido paciente de Winnicott que la can comenta en el seminario de la angustia ante un caso el caso de una cleptómana que en cierto momento harta de interpretar interpretar recuerden que los pacientes iban cuatro veces por semana o más pero cuatro at least ¿no? sesiones de 50 minutos a escuchar todo el bombardeo de la castración y la posición depresiva especie de pesadilla y Margaret Little dice ya estaba harta de interpretar y de constatar que esta paciente una paciente estaba en duelo y que no no se movía de su posición y que lloraba y que esta vista la de ahí en un momento Margaret tira la toalla y dice basta y dice no sé qué hacer con vos me da mucha pena verte así ¿no? con algo de angustia dice la gana ¿no? se lo dice de un modo bastante comprometido no de un modo expulsivo digamos no que le dijo ven chao te derivo y la paciente empieza a reaccionar y el análisis se relanza y Margaret dice ¿qué pasó acá? ¿por qué fue tan eficaz esta intervención esta vacilación incalculada del analista ¿no? que de algún modo produjo un corte bueno quizás produjo un agujero ¿no? en este otro del saber porque el analista pasó claramente de esa posición de yo sé al no sé no sé y me preocupa lo que te pasa en una paciente además no voy a desarrollarlo ahora pero que tenía una relación más que difícil con su madre para quien dice la can nunca había sido más que un mueble ¿no? alguien que nunca la había terminado de alojar y de algún modo lo que lee la can es que esta intervención termina alojándola y en el punto donde la intervención de Margaret Little algo angustiada la aloja ceden los actings los robos y la paciente de algún modo este se ubica en otro lugar pero insisto la que se movió fue el analista ¿no? el efecto es que la paciente aparece ubicada en otro lugar y en una conexión un poco más directa con con su inconsciente por decirlo así esto es algo que para la can es uno de los deslizamientos más riesgosos y esa ha sido una crítica muy fuerte de la can al al postfroidismo sobre todo al inglés no tanto a Melanie Klein pero sí a los kleinianos la figura del analista identificada con el saber ¿no? que interviene clínicamente desde ese lugar adoctrinando a los pacientes o procurando educarlos de ciertas formas y donde si quieren pensarlo desde los discursos como el discurso universitario en ese sentido de un analista identificado un S2 digamos ¿no? que expone que explica y que deja al otro al sujeto al analizante en lugar de objeto de resto o sea una variante moderna del discurso amo donde convergen saber y poder por supuesto esto no ven desmedro de que a veces una explicación viene muy bien una de hecho Freud lo hacía a veces ¿no? ¿se acuerdan? con el hombre de las ratas con Dora ciertas explicaciones sobre todo para pacientes que no estaban muy familiarizados con las las virtudes del método ¿no? de la asociación libre y demás pero bueno una cosa es hacer una explicación ocasional otra cosa es estar identificado ese lugar ¿no? y bajar línea y bueno esto no sé si conocen esa esa referencia cuando Cardiner Abraham Cardiner un ex paciente de Freud analista antropólogo norteamericano le hace una entrevista a Freud en los años creo que 25 27 no me acuerdo bien y le dice en un momento ¿y usted doctor Freud ¿qué piensa de usted mismo como analista? que uno esperaría ¿qué sé yo? cualquier cosa menos lo que viene y Freud le dice mire la verdad que a mí me descalifican muchas cosas moralistas estoy muy pendiente de problemas teóricos quiero escribir me desconcentro y además soy mucho el padre le dice Freud quiero extender mi influencia o sea quiere como decimos acá bajar línea digamos y comportarse como un amo se lo dice de un modo descarnado Freud ¿no? es decir pesca muy bien cuáles son esos puntos de tentación para tomar lo que hablábamos antes de cómo el analista puede estar tentado de ocupar ciertos lugares ideales bueno no sé cuál habrá sido la reacción de Kardiner ahí que había sido su paciente años atrás pero Freud contesta desde ese lugar con una franqueza extraordinaria me acordé me acordé así asociando libremente de Vilas un tenista argentino que quizás hayan escuchado nombrar o visto jugar que era un jugador desde ya notable pero a la hora de hacer declaraciones públicas era muy particular porque cuando le preguntaban vieron esos reportajes que le hacen a los deportistas después de un partido Guillermo qué bien que jugaste qué bien que ganaste en general los deportistas dicen bueno es una cuestión de suerte pudo estar para el otro para mí pero bueno es un trabajo en equipo una cierta apuesta en semblante de cierta modestia y Vilas lo que contestaba siempre era sí jugué de modo extraordinario la verdad que fue estupendo lo mío entonces de algún modo cortaba cierto código que había entonces el periodista ya no sabía qué decir bueno me acordé de Vilas Freud en las antípodas de Vilas le confiesa a este hombre le dice mire la verdad que no no lo mío no es el psicoanálisis el creador del psicoanálisis entonces claro lo que está en juego ahí y por eso Lacan dice que el discurso analítico está en las antípodas del discurso al dominio supuestamente ¿no? ya sea bajo el modo del querer curar del procurar educar o incluso del desearle el bien al otro entonces ¿cómo evitar ese deslizamiento que se puede producir con relativa facilidad? bueno ahí es convocada la función del deseo del analista y soportar la transferencia desde esta perspectiva supone un límite al goce del analista o al gozar de la transferencia Lacan dice en algún lugar en más de un lugar ¿quién no tuvo la propensión o el impulso dice en algún momento de abrazar fuertemente a un paciente o de arrojarlo por la ventana? dice si no les pasó algo de esto del impulso ¿no? les auguro muy mal pronóstico como analistas pero dice Lacan uno no lo hace ¿no? ¿por qué no lo hace? bueno la primera explicación de Lacan dice porque el analista dice cito seminario 8 está poseído por un deseo más fuerte ¿qué quiere decir está poseído? creo que está poseído es más fuerte es una cuestión de fuerzas que si ese día está más débil pasa al acto no nos cierra mucho ¿no? esta respuesta y dice que este deseo más fuerte impide que el analista vaya al grano con el paciente lo tome en sus brazos o lo arroje por la ventana después da otra explicación que me parece un poco más consistente por decirlo así cuando dice que en el analista o en el análisis del analista se ha producido una mutación en la economía de su deseo ¿sí? ahora voy a volver a esto pero toda esta época seminario 7 seminario 8 particularmente seminario 10 y seminario 11 creo que es una época muy interesante muy fecunda y de muchas reformulaciones en las teorías de la transferencia Lacan dice en algún momento ahí en el 8 tampoco voy a decirles que el analista deba ser un Sócrates ni un puro ni un santo se ataja también por la negativa ante la posibilidad de que la función pueda ser evaluada desde un ideal de pureza algo por supuesto cuestionable entonces dice esa definición conocida de que el lugar que le corresponde al analista es aquel que le debe ofrecer vacante al deseo del paciente para que se realice como deseo del otro a veces el término vacante es el fundamental acá para que el operador lleve a cabo su tarea ¿no? que en buena medida consiste en no obstaculizar otra formulación negativa el trabajo del analizante ¿no? es decir que nuestra tarea no es solo lo que hacemos también lo que no hacemos es un modo de hacer de hecho hay un pasaje ahora como estamos de tiempo creo que estamos bien hay un pasaje memorable del seminario 11 a mí me gusta citarlo porque me parece que se pueden pensar varias cuestiones a partir de allí donde Lacan ensaya una articulación entre las teorías de la transferencia en la historia del psicoanálisis y la posición subjetiva de los autores entonces dice así cito la contribución que hace cada quien al mecanismo de la transferencia apartándola de Freud no sé por qué ¿no es algo donde su deseo puede leerse claramente? su deseo personal no su deseo del analista el lugar vacante entonces dice podría analizar a Abraham simplemente partiendo de su teoría de los objetos parciales otra que el psicoanálisis se ha aplicado ¿no? y dice en este asunto no solo entra en juego lo que el analista se propone hacer con el paciente también está lo que el analista se propone que su paciente haga de él extraordinario lo vuelvo a leer segundo saque en este asunto no solo entra en juego lo que el analista se propone hacer con su paciente también está lo que el analista se propone que su paciente haga de él y ahí concluye dice Abraham digamos quería ser una madre completa ponele ¿no? como se dice ahora después viene Abraham después viene Ferencz y después viene Nuremberg va ubicando a cada uno de algún modo lo que plantea Lacan es como las teorías de la transferencia especialmente de la transferencia de algún modo desnudan algo de la posición subjetiva de los analistas ¿no? de la posición en la que se ofertan y la cura habría cuestiones para pensar en Winnicott ahí ¿no? sobre todo cuando Winnicott habla de los usos del objeto de cómo el paciente usa el objeto analista no solo usa el osito el objeto transicional y todo eso bueno veo que van llegando preguntas muchos comentarios este hacia el final en un rato cuando concluya la exposición abro un espacio para para comentar seleccionar algunos de estos comentarios preguntas de Lacan en el seminario de la transferencia ¿qué debe conseguirse en alguien para que pueda ser un analista? esto es antes de el conflicto mayúsculo con la IPA ¿no? ¿qué debe conseguirse en alguien para que pueda ser un analista? es decir más allá de las cuestiones de puro prestigio o ¿no? de sumar millas y todas las exigencias institucionales otra pregunta se le hagan ¿qué debe quedar de sus fantasmas? otra ¿cuál tiene que ser el papel de la cicatriz de la castración en el eros del analista? a mí me da la impresión a partir de la lectura de ciertos textos de Lacan que se va despejando cada vez más un vínculo central de este problema de estos problemas que estamos indagando en este tiempo limitado por supuesto que tenemos hoy que es el del psicoanalista con la castración que se pone en juego en relación con la estructura fantasmática y con las identificaciones en general y de hecho no es infrecuente encontrar en la obra de Lacan un examen de la cuestión del ideal alrededor del problema del fin de análisis ocurre en más de un seminario esto ¿no? como cuando Lacan plantea que es posible franquear el plano identificatorio seminario 11 entonces ahí se trata tanto de las identificaciones al analista como del analista ¿por qué marco esto? porque en un inicio Lacan subrayaba enfatizaba esta proclividad que tenían los analistas del yo de la psicología del yo a ofertar ¿no? la parte sana del yo para que el paciente se identifique y tenga la medida de la realidad de todo eso pero me parece que también acá tenemos que pensar y obviamente está en conexión directa con eso la cuestión de la relación del analista con el ideal y las identificaciones del analista que por supuesto pueden funcionar de obstáculo para su función analítica y de hecho cuando aparece la pregunta de cómo se deviene analista pregunta que encontramos en Lacan creo que en todos los autores ¿no? analíticos pero en Lacan está el ideal también juega un papel protagónico entonces el deseo de reconocimiento los títulos los emblemas la cuestión del puro prestigio ¿no? todas cuestiones que me parece participan de la discusión de Lacan con la institución analítica y de nuevo cuestiona al analista y desde ahí podemos leer incluso ciertas formulaciones aforísticas de Lacan como por ejemplo del analista solo se autoriza a sí mismo ¿no? o de sí mismo por sí mismo depende de cómo lo quieran traducir que son máximas a verificar me parece caso por caso ¿no? porque de alguna manera también se prestan ¿no? por su enunciación no exenta de pirotecnia digamos a veces a convertirse como en insignias demagógicas que que lejos de subvertir el dogmatismo que enfrentan pueden terminar consoleándolo digamos y agreguemos de paso otra pregunta ¿y cómo se sigue siendo analista? bueno me parece que la cuestión del ser de donde habíamos partido y de ahí fuimos a la discusión de Lacan con Nacht queda todavía más descentrada con ese término clave que Lacan toma y empieza a usar mucho que es posición ¿no es cierto? término tomado de Klein ¿se acuerdan las posiciones egizoparanoide depresivas? lo que me parece que con Lacan alcanza una dimensión operatoria novedosa ¿no? y de hecho Lacan dice en semiario 1 estoy hablando del comienzo cuando dice la posición de la lista debe ser la de una docta ignorancia una ignorancia docta pero aclara que la gran tentación sobre hacemos de nuevo tentación es la de transformar esa ignorancia docta en una especie de exhibición de saber entonces dice Lacan cito apenas cree el psicoanalista saber algo de psicología por ejemplo comienza ya su perdición tremendo apenas cree el psicoanalista saber algo de psicología por ejemplo comienza ya su perdición creo que más allá de los tonos irónicos incisivos de Lacan a mí me parece que Lacan ha contribuido y mucho a a desacralizar a bajar a desidealizar un poco la función de la lista y me parece que está bueno otros lo han hecho también como Winnicott como Ferenczi Freud también y en todo caso lo que Lacan marca y nos vamos acercando de a poco al cierre es lo paradójica que es la posición de la lista y por qué paradójica bueno veamos un ejemplo que Lacan toma en el seminario 5 es una referencia que a mí me parece muy interesante realmente estamos en la época del grafo ¿no? y esto está al final del seminario 5 en una clase que se tituló transferencia y sugestión donde Lacan escribe el grafo de nuevo lo dibuja y pone el piso inferior piso de la sugestión y el piso superior piso de la transferencia que son dos demandas dos formas de la demanda la demanda de satisfacción de la necesidad el piso inferior la demanda de amor el piso superior la construcción del grafo dos horizontes de la demanda la demanda como articulada de satisfacción de la necesidad y la demanda incondicional de amor y Lacan dice que el planteamiento de la demanda en cuanto tal crea el horizonte de la demanda de amor no hay modo de evitarlo que cualquier demanda se dispara rápidamente y produce ese redoblamiento que deviene entonces demanda de amor Lacan dice hay una superposición permanente de estas líneas inevitable entonces Lacan dice nosotros recibimos demandas ciertamente ¿no? como analistas el tema central ¿no? digo que Lacan ha tomado en muchos momentos me acuerdo ahora de esa conferencia tan linda que es psicoanálisis y medicina creo que es del 66 66, 67 donde también habla de esto ¿no? de cómo nos posicionamos ante la demanda de los enfermos bueno en este caso Lacan mucho antes dice que recibimos una variedad de demandas y dice hay demandas de curación hay quienes demandan por quienes convertirse en analistas hay demandas de significación hay demandas de ser hay demandas de análisis hay otras demandas dice Lacan de quienes vienen a ver a ver qué pasa acá se diría en Argentina a ver qué onda ahora se dice así a ver qué onda a ver qué pinta y agrega pero qué importa qué importancia tiene saber el lugar de la demanda si el analista aunque no responda a la demanda sólo por estar instituido responde lo cual es constitutivo de todos los efectos de su gestión sí es decir que por estar ahí ya estamos favoreciendo un poco esta confusión entre su gestión y transferencia y dice Lacan hacemos uso de la su gestión para llamar las cosas por su nombre si el paciente engulle nuestras interpretaciones es porque ha llegado a querernos entonces dice Lacan cuál es la operación que hace que las mantengamos distintas se dan cuenta que notable que Lacan estaba hablando del grafo el deseo de la constitución del sujeto de cómo se armaba la pulsión el fantasma todo eso y de golpe de nuevo la posición del analista y cómo nos ubicamos respecto de esta cuestión nodal sí que tiene que ver con cómo nos paramos cómo nos ubicamos respecto de la demanda entonces dice Lacan nuestra operación siempre es abstinente consiste en no ratificar nunca la demanda en cuanto tal no dice no responder no pues imposible no responder había una época en que se había transmitido de un modo un poco veloz todo esto entonces se suponía que no responder a la demanda era de cortarle el rostro como se dice acá como decirle que no al paciente ah y me da un vaso de agua no no lo veía que no la demanda no para que surja el deseo una cosa absurda licenciado me quedé encerrado en el ascensor no 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 me cambié el horario no formas caricaturescas no entonces Lacan lo que dice es no ratificar la demanda no no de algún modo no responder porque es imposible no responder entonces lo que dice Lacan que está bueno que es lo que se nos pide es que no favorezcamos esta confusión con nuestra presencia allí en cuanto otro pero por el solo hecho de que estemos ahí para escuchar como otro esto es muy difícil ¿sí? porque por nuestra presencia por la mera presencia dice Lacan y en tanto escuchamos al otro tendemos dice a hacer que se confunda la línea de transferencia con la línea de sugestión entonces concluye por principio entonces somos nocivos somos un obstáculo eso es lo que está diciendo Lacan que de algún modo nos ofertamos esto lo decía Freud creo que en el artículo del amor de transferencia nos ofrecemos en cierto lugar pero en el mismo momento nos ofrecemos ya estamos funcionando como un tapón como un obstáculo eventual entonces es algo inherente a nuestra posición la cuestión es cómo nos posicionamos ante esto como dice Lacan esto no se trata y el neurótico lo entienda por lo menos que la analista lo entienda o lo sepa o sepa en qué margen de maniobra se encuentra ¿sí? para evitar en todo caso mayores confusiones igual Lacan concluye algo genial ahí después de toda esa argumentación dice ninguna sugestión por muy lograda que sea se apodera totalmente del sujeto ¿qué es lo que resiste? lo que resiste es el deseo ¿sí? es decir que ahí de nuevo resiste ¿no? lo que resiste esa posición un poco a ese absoluto es el deseo hay algo que dice que no a eso hay algo que agujerea de alguna manera esa posición bueno para ir cerrando hay dos cuestiones más que quisiera subrayar una pregunta insistente en el seminario de la transferencia cuando Lacan dice ¿cuál debe ser el lugar del analista en la transferencia? ¿cuál es su posición verdadera? y esto se sitúa dice se desdobla de alguna manera el problema ¿no? por un lado dice ¿dónde sitúa el analizado el analista? ¿no? ¿dónde nos ubican? pero otra es ¿dónde debe estar el analista para responderle convenientemente? son dos problemas que se cruzan que no van de la mano que no se complementan ¿no? entre un vector y otro y ahí es donde Lacan hace también su elogio de Sócrates y su interpretación ¿se acuerdan? ¿no? de no es para mí a quien has hablado Alcibiades sino para Gatón que dice Lacan que fue la primera interpretación psicoanalítica lo que quiero marcar para concluir es que hay todo un recorrido que me parece interesante hacer en la obra de Lacan de cómo el analista va pasando de la posición de ocupar el lugar del gran otro a ocupar el lugar del objeto del objeto A ¿no? algo que me parece va sucediendo entre estos seminarios del grafo y seminario 14 15 y ni hablar del seminario 17 cuando Lacan formula directamente que el lugar del analista es el lugar del objeto es el lugar que como saben funciona como causa el deseo y que se trata originalmente de un resto de un desecho de un residuo de algo que cae a partir de la inscripción del sujeto en el campo del otro y que va dibujando de alguna manera una exterioridad íntima como la llama Lacan una nueva forma de alteridad que no es ni la alteridad imaginaria ni la alteridad simbólica como en las parejitas del esquema Lambda sino como una suerte de doble real tan familiar como extraño tan íntimo como inquietante en la medida en que concierne algo que nunca ha sido reconocido y que Lacan me parece empieza a ubicar como el partener más fundamental del sujeto a eso se dirige el sujeto cuando habla finalmente no solamente a sus otros a sus otros edípicos por decirlo así entonces Lacan dice la posición del psicoanalista de nueva posición está hecha esencialmente del objeto A en tanto este objeto designa de forma precisa lo que se presenta de los efectos de discurso como más opaco desconocido desde hace mucho tiempo y sin embargo esencial de modo que la lista encarna este lugar y acá viene un problema que no hay tiempo para desarrollar o para pensar pero lo dejo planteado Lacan decía ya en unos seminarios antes cómo algo que funciona como resto deviene causa ese es el seminario del acto cómo algo que cae como un resto de golpe deviene causa bueno y acá tenemos que dar un paso más y pensar cómo el analista ubicado en el lugar de causa tiene como horizonte su caída como resto como desecho a lo que Lacan y con esto quiero terminar ya le había encontrado un nombre que era el de ser seminarios también 14 y 15 cito el de ser que para él el psicoanalizante ha golpeado el ser del analista claro en el mejor de los casos eso cae con el analista podría ocurrir si no que cayera del lado del paciente y ahí vuelvo a la joven homosexual cuando Freud según la lectura de Lacan inquieto muy incómodo Freud con lo que trae esta chica con un inconsciente que puede mentir con un inconsciente que se acuerdan que ella empieza a soñar para la demanda del otro sueña que se casa que tiene hijos que le gustan los tipos y Freud dice acá hay algo raro como si el sueño era la vía regia de acceso al inconsciente y demás el sueño trabaja para la resistencia Freud se pone un poco loco y que hace según Lacan en el momento de máxima incomodidad pasa al acto y la deriva la deriva no de che veamos se la saca de encima la deja caer esa es la lectura de Lacan y creo que la deriva a Ruth MacGrunswick creo que cuando a Freud se le complica a veces Ruth teléfono entonces Lacan lee como que Freud pasa al acto de nuevo los patos del acto aplicados al analista inhibición síntoma angustia actinauti pasaje al acto entonces en ese caso si esto es así es inverificable pero por lo menos nos sirve para pensar la caída es el paciente que cae como objeto no el analista y esto a veces produce efectos muy complicados desde melancólicos hasta pasajes al acto y demás bueno creo que hasta aquí estamos abro un espacio para preguntas comentarios reflexiones que veo que hay aquí en el chat así que bueno bueno saludos de muchos lugares de México de 9 de julio provincia de Buenos Aires Argentina bueno muchas gracias muchas gracias María Alejandra veo muchos saludos y buenas ondas a ver si localizamos alguna pregunta Matías hola Matías ¿alguien está enojado con Lacan? bueno ¿por qué no? se escucha muy bien súper interesante Verónica Biden Salvaun hola Verónica ¿cómo estás? Julián Robito el banquillo hace una referencia al banquillo que usa Lacan bueno ¿en dónde está lo del analista? pregunta Julián Robito que también debe pagar en la dirección de la cura en la dirección de la cura está esa esa secuencia donde Lacan dice que paga con su persona paga con palabras paga con un juicio y también lo retoma en el escenario 7 que es un poco la referencia que tomé antes bueno muchas referencias tengo que seleccionarlas la negatividad una referencia de Jorge Marchetti bueno Ángel Susej o Susei no sé cómo se dirá el deseo en Lacan es su interpretación sinónima de la castración apunta hacia la falta en ser más que negativo es algo que da posibilidad de producir un saber no sabido bueno sí ¿por qué no? ok entonces se puede pensar dice Julián Robito nuevamente que el deseo de la lista tiene que ver con un cambio de posición o un interés de una operación de corte bueno Julián leo esto ahora quizás no me acuerdo a qué hora del partido hiciste esa jugada pero intuyo que quizás tiene que ver con el caso de Margaret Little puede ser y lo que Lacan marca o por lo menos lo respondo desde ahí es que efectivamente el reposicionamiento de Margaret Little en ese caso produce un efecto de corte pero no solo corte con la paciente no es que le cortó el goce al paciente sino que cortó ella su posición algo su posición adoctrinante por decirlo así ¿no? de que ella estaba ahí dando cátedra y bajando línea y no pasaba nada o pasaba lo mismo ¿no? entonces creo que el corte se debe a esa intervención lo interesante es una intervención absolutamente inesperada espontánea casi angustiosa creo que produjo a ver nosotros contamos la buena la que salieron bien vaya a saber las que mandó Margaret Little ¿no? se fueron tres metros detrás del fleje qué sé yo cambio de posición Jorge Marchetti dice el hijo de Canija dijo soy descomunal este se apropió de los laureles del padre ok seguimos con las referencias deportivas Fabiola Carolina Cortés Bravo ¿hasta dónde se podría decir que está la responsabilidad de la lista para que un paciente permanezca o se aleje de su proceso? y qué difícil Fabiola esa pregunta porque si en el caso por caso muy difícil ¿no? a ver a mí me parece que tomo tu pregunta un disparador para pensar o para reflexionar algo me parece cuando Lacan dice es hora de poner en la lista del banquillo está respondiendo un discurso estaba muy extendido en los años 50 en los años 60 de que siempre el problema era el del paciente porque no asocia porque no acepta las interpretaciones o porque es borderline ¿sí? o porque es psicópata o porque es caracterópata es decir había toda una serie de improperios ¿no? donde la responsabilidad caía de un modo un poco fuerte sobre los analizantes me parece que Lacan lo que está diciendo un poco es che y por casa ¿cómo andamos? lo que no quiere decir que toda la responsabilidad sea el analista en sentido pero me parece que lo que Lacan hace ahí es correr un poco despegarse de esas lecturas donde los analistas no quedaban cuestionados ¿sí? Valeria Talarico o Talarica Talarico es muy difícil avenirse a la posición de analista en esta época los pacientes llegan tan desbordados que hay que dedicar tiempo a que se constituya un espacio en donde la transferencia tenga lugar para que sea el paciente el que trabaje no sé no sé si están así la verdad no sé no sé si tengo la misma percepción por lo menos en la población muy acotada que constituye mi clínica o lo que escucho de otros pero sí creo que hay ciertos desbordes pero no sé si eso va en desmedro a veces no me parece que habría que verlo de nuevo caso por caso bueno hay nombres en los autores que no conozco el deseo de la lista debería ser su propia motivación dice ciudadanía o ciudadana del presente Jaime Winterman hacer una interpretación de otros analistas pasados me parece un recurso fuera de contexto bueno sí es que nosotros estudiamos básicamente cuando empezamos a estudiar a Freud estamos analizando casos que analizó Freud hace ¿no? 100 años o me parece un poco inevitable me parece es más la posición de lectura que otra cosa ¿no? es como si uno dijera que no puede leer filósofos de otra época nos perderíamos pero gran parte de la cosa Juan Uribe ¿qué futuro tiene el psicoanálisis hoy en día? uff qué pregunta Juan depende mucho de los analistas me parece mucho muchísimo la cámara era un tanto pesimista ¿no? respecto al futuro del psicoanálisis habrá que ver acá por lo menos en Argentina en especial yo vivo en Buenos Aires hay una pasión muy muy encendida con el psicoanálisis que no veo que se corte esto ¿sí? por más que haya ciertos fantasmas a veces que se reflotan ¿no? y no no me parece mal que haya otras corrientes que crezcan digamos me parece que el psicoanálisis me parece que va encontrando su lugar en las distintas épocas pero me parece que depende mucho de los analistas no tanto de las patologías en sí de los pacientes bueno ok bueno Marité Alonso muchas gracias muy claro Mercedes Sánchez decir no en el origen del psiquismo en Freud Valeria muchas gracias me encantó el desarrollo Claudia Criado gracias Mercedes Sánchez bueno muchos agradecimientos les agradezco yo estar despiertos a estas horas bueno acá son las 11 de la noche no son vuestras latitudes saludos de Monterrey México Ángel un gran saludo Humberto Inhibición síntoma angustia pasaje al acto creo que estás haciendo alusión al cuadrito del seminario 10 Elizabeth Zucela Elizabeth gracias Juan muy interesante el recorrido siempre un gusto escucharte bueno te agradezco mucho Julia Luna saludos de la Ciudad de México por favor ¿podría repetir en qué seminario Lacan retoma la frase de Sócrates en el banquete? muchas gracias bueno la desarrolla fundamentalmente el seminario 8 el seminario de la transferencia igual la retoma en otros lugares en textos como la proposición de octubre de 1967 también es un lugar al que vuelve mucho Lacan con la cuestión de la galma ¿no? y dependiendo pensar a la transferencia como algo actual no solamente como algo histórico como algo determinado por las por las teorías clásicas de la repetición ¿no? a veces hay un esfuerzo en Lacan en despegar transferencia y repetición un esfuerzo enorme que se pegoteaban todo el tiempo que se pegotean de hecho muy interesante ese caso dice Julián no sé a cuál te referí pero bueno buenísimo Yacenia García extraordinaria su aportación muchas gracias desde México muchas gracias gracias Silvina Bazán no me parece que el desborde vaya en desmedro la constitución del espacio la no ratificación de la demanda muchas veces depende de la angustia del analista cuando vacían los fantasmas ¿sí? ¿puede ser? claro claro que sí sí por eso está bueno pensar inhibición síntoma angustia también desde el analista Lacan habla de eso al comienzo el seminario 10 dice ¿y por qué no hablamos de la angustia del analista? porque hablamos solamente de las angustias traumáticas del trauma del nacimiento y por no hablamos de la angustia del analista ¿qué? dice Lacan además tiene grandes chances enormes chances de pasar al paciente como si fueran vasos comunicantes es decir el analista inquieto de algún modo tiene grandes chances de inquietar al paciente saco Francisco hola Juan muchas gracias gracias a Joy que recién veo el chat puede el psicoanálisis pensarse como el decir de uno práctica imposible en tanto soy un real no 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 me mató eso no 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 se me escapa si pudieras aclararlo encantado pero decir de una práctica imposible en tanto soy un real no 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 muy interesante dice Irasema Ferreiro muchas gracias gracias Claudia Marcela Sofía Tafetani gracias Juan un gusto escucharte saludos bueno no es acaso propio Marta Mosquera del idioma francés la negación sí totalmente sí 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 estoy de acuerdo contigo que las cosas a veces se se enuncian de esa manera no no como si Lacan quisiera decir que esto es un vaso no diría esto es un vaso que diría no es sino una taza ni una botella sino que sí sí es cierto que algo así lo que pasa de Lacan me parece que lo exacerba con la noción de significante no este y de una concepción del sujeto muy particular sujeto tachado dividido negativizado no pero sí claro que sí Andrea Atienzo cuánta generosidad bueno muchas gracias Luis Geli Cantilo hola Luis tendría que ver con esa transformación libidinal qué Luis tendría que ver con esa transformación libidinal perdón pero yo leo los comentarios quizás con un delay que entonces ya no sé en qué momento sucedieron pero bueno hay algo de esto que marca Lacan en el seminario 8 que me parece que está bueno pensar de qué mutación en su economía libidinal ha sufrido o ha ganado el analista para que pueda estar en condiciones de ocupar el lugar de analista por eso Lacan dice que el análisis produce un analista y me parece una tesis interesante ahora pensar no sé si en todos los casos podemos universalizar Miguel Ángel Martínez saludos excelente exposición muchas gracias Marta Mosquera gracias Silvia Benún gracias bueno gente ha sido para mí un placer enorme nuevamente vuelvo a agradecer como hice al comienzo a Manuel Sánchez Alejandro Rodríguez al espacio de Yoica siempre es un gusto bueno charlar hacer interlocución como que sea virtual o gracias a que es virtual estamos conectados con muchísimos lugares que si no no podría suceder así que bueno les mando un saludo muy grande que tengan un muy buen año que termine de una vez esta pandemia y bueno que estén bien chau